Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a El Tequeño, noticias sin censura en los altos mirandinos Beirut, distinción en panadería Connie Makeup, vive la experiencia Connie Makeup Café Razer Bar, juntos por una misma pasión Oquela, somos tu punto de encuentro El Parque Burger, búscanos también en pedidos ya Michelle Electronics, versatilidad, calidad y garantía es Michelle Electronics O' Jelly, tortas y postres, enamoramos tu paladar con cada bocado Revistas más ideas para ti El portal de salud, emprendimientos, estilo de vida y los astros con Leomir Alvarado Bienvenidos a Noticias Altos Visión Les saluda Josep García Gracias por su sintonía Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras tres emisiones Los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora de Venezuela Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba altovisión También nos encontramos disponibles en la plataforma digital del Tequeño y en sus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y su canal de YouTube Cada viernes le traeremos un resumen semanal del acontecer noticioso regional Comenzamos Un canal de la avenida perimetral de San Andorón en los Altos colapsó producto del socavamiento de la vía En el lugar habían trabajos inconclusos de Hidrocapital El alcalde de Los Alias, José Fernández, afirmó que la vía está en riesgo de colapso total por la situación Detalló que las excavaciones realizadas por la hidrológica causaron el colapso de parte de la vialidad ¿Qué sucedió? Que con la maquinaria, con un jumbo, cuando empezaron a escarbar, empezaron a romper tuberías de aguas negras Tuberías de aguas hervidas que pasaban por ese sector y esas tuberías durante 15 días socavaron la tierra que está por debajo de la avenida perimetral Denunció que la situación es recurrente cuando se reparan tuberías en el municipio Hemos hecho esta denuncia pública, nosotros no tenemos ningún problema en asumir, como lo dijimos ayer, la construcción de un muro Porque hay que construir un muro para recuperar los canales, pero esto es responsabilidad de la hidráulica No puede ser que ellos en los municipios, sobre todo en Los Alias, vayan a reparar y lo que dejan alrededor es destrucción Las autoridades locales pidieron prudencia a los conductores que transitan por la vía y esperan que se concluyan los trabajos de la hidrológica en el sector Donde anteriormente colapsó una tubería del sistema panamericano Para dar respuestas a la crisis generada por las fallas del sistema de distribución del vital líquido La Alcaldía de Carrizal incluyó en su plan de obra 2022 la activación de pozos de agua El alcalde José Morales presentó sus propuestas ante la instalación del Consejo Local de Planificación Pública Destacó que en primera instancia darán atención y mantenimiento a vías municipales, pozos de agua y alumbrado público Del municipio tenemos algunas obras que consideramos que son prioritarias para el municipio Como son la recuperación de pozos que no estaban metidos dentro del plan de inversión El asfaltado del municipio, alumbrado del municipio Estamos metiendo que son unas partidas generales que tenemos allí para poder hacer esto En virtud de que necesitamos por razones de seguridad el alumbrado público Por su parte los ediles del municipio pidieron incluir obras comunitarias en el plan presentado Hay que considerar algunas obras comunitarias que están ahí Ya se hicieron los diagnósticos en las comunidades Hubo un diagnóstico participativo El cual vemos que no fue a plenitud considerado Sin embargo el alcalde se comprometió ahorita que los equipos trabajaran, revisaran Para adecuar un poco más ese plan de obra que él presentó Finalmente se conoció que con la instalación del Consejo de Políticas Públicas Se deben renovar los cargos de almocerías vecinales Por lo que invitaron a los habitantes del municipio a participar en las elecciones y postulaciones Al menos 130 personas al día son vacunados en el Ambulatorio Rosario Milano En el municipio de Los Alias del estado Miranda En el Ambulatorio Rosario Milano ubicado en San Antonio de Los Altos Se ha incrementado el número de pacientes que diariamente reciben la tercera dosis de la vacuna Contra el COVID-19 Como parte del plan de prevención propuesto a nivel nacional Según informó la directora de salud de Los Alias, Livia Oropesa Indicó que las personas interesadas en aplicarse la anti-COVID-19 Deben portar la cédula de identidad para recibir la primera dosis Y su respectivo carnet para la segunda y tercera En el caso de los padres que acudan con sus niños Deben presentar la tarjeta de vacunación Por otra parte, informó que ya se encuentran evaluando la ubicación de la próxima jornada de salud integral Para prestar a los vecinos los servicios de vacunación, medicina interna y general Cirugía, pediatría y oftalmología Destacó que además de la inmunización anti-COVID Aplica el esquema de vacunación de niños con disponibilidad de las vacunas Pentavalente, fiebre amarilla, toxoide, polioral e intramuscular Y que pueden aplicarse los días lunes, miércoles y viernes Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde En el Apillo, autoridades locales entregaron los trabajos de recuperación y creación De un espacio deportivo al aire libre Ubicado en el pueblo de la localidad El alcalde del municipio de Latillo, Elías Allé Inauguró un nuevo espacio deportivo para fomentar hábitos sanos A los vecinos y visitantes del municipio Aquí estamos en la parte baja del pueblo de Latillo Antes teníamos acá un espacio totalmente envuelto en la desidia En el abandono, un árbol que estaba acá podrido Cuyas raíces habían reventado todo Un colector de aguas negras y aguas también de lluvia Los trabajos incluyeron la colocación de colectores de aguas residuales y de lluvias Nosotros hemos recuperado todo el colector de aguas Lo hicimos como nuevo Además hemos transformado este espacio para que sea un espacio deportivo Un espacio para la gente Un espacio renovado completamente para nuestro pueblo Finalmente detalló que continuará trabajando para recuperar espacios públicos en el municipio En materia económica, el Observatorio Venezolano de Finanza Informó que al menos la mitad de los pagos que se realizan en Caracas Son llevados a cabo en dólares Como parte del proceso de dolarización que vive la economía venezolana La cifra se desprende del más reciente estudio Acerca del impacto que ha tenido el uso de divisas en las transacciones comerciales en el país Este lo elaboraron a partir de información recabada en 354 establecimientos Distribuidos en los cinco municipios del área metropolitana de Caracas La misma incluyó negocios como mercados, bodegas, cadenas de mercados, farmacias, ferreterías, panaderías, talleres, restaurantes, hoteles, entre otros Como parte de esta investigación se pudo conocer que la dolarización ha penetrado a tal punto dentro de la economía Que la divisa estadounidense se ha convertido en la moneda en la que piensan los comerciantes al momento de fijar sus precios La invasión a Ucrania, nuevas sanciones a Rusia, migrantes venezolanos en medio del conflicto Y la cotización récord del petróleo en nuestra nueva sección Cinco noticias que debes saber Más de 150.000 ucranianos han huido del país en guerra en menos de 24 horas Esto implica que el número de refugiados que han entrado a algunos de los países vecinos Llega ahora a los 677.000 Dijo un alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Gandhi El presidente estadounidense Joe Biden reveló su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas Como lo han hecho también la Unión Europea y Canadá El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores que asistieron a su primer discurso sobre el Estado de la Unión Ante las dos cámaras del Congreso La economía de Rusia está sufriendo una serie de golpes duros, reconoció el Kremlin este miércoles A medida que el creciente aislamiento del país aumenta la presión sobre su tan valiente sistema financiero Apple, ExxonMobil, Ford, Boeing y Airbus se sumaron a la lista de empresas que han cerrado o suspendido sus operaciones en Rusia Como respuesta a la invasión de Ucrania y las consiguientes sanciones de Occidente La embajada de Venezuela en Hungría informó que los venezolanos que sean residentes legales en Ucrania Podrán ingresar a este país sin la necesidad de un visado especial Esto motivado al conflicto armado que sostiene Rusia contra Ucrania El precio de barril de petróleo superó los 110 dólares En un contexto de gran preocupación por el abastecimiento energético mundial A raíz de la invasión de Ucrania De esta forma llegamos al final de la presente entrega de noticias a Altos Visión Los invitamos a que nos siguen nuestras redes sociales en Instagram ArrobaAltosvisión Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras 3 emisiones Los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora de Venezuela También nos encontramos disponibles en la plataforma digital de El Tequeño Y en sus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y su canal de YouTube Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a El Tequeño, noticias sin censura en los altos mirandinos Beirut, distinción en panadería Connie Makeup, vive la experiencia Connie Makeup Café Razer Bar, juntos por una misma pasión Oquela, somos tu punto de encuentro El Parque Burger, búscanos también en pedidos ya Michelle Electronics, versatilidad, calidad y garantía es Michelle Electronics Oyele, tortas y postres Enamoramos tu paladar con cada bocado Revistas más ideas para ti El portal de salud, emprendimientos, estilo de vida y los actos con Leomir Alvarado